Y aquí me encuentro con una de las pacientes de My Cosmetic Surgery, Mercy Hernández. No es paciente nueva, ya viene haciéndose algunos tratamientos con nosotros. Se ha hecho el tratamiento para la eliminación de las varices, se hizo cirugía de párpados que aún como la pueden ver está en recuperación y casualmente hoy visita My Cosmetic Surgery para hacerse el Botox. ¿Cómo te has sentido en My Cosmetic Surgery? Bueno, me he sentido extremadamente muy bien por el trato de los médicos, de las enfermeras, del personal de la administración y realmente, o sea, me siento como en mi casa. Y sé que estoy entre personas profesionales que saben lo que están haciendo. Y para cambiar, por supuesto, mi vida. Según me han contado por ahí que eres una de las pacientes predilectas de aquí de My Cosmetic Surgery. ¿Qué te piensas hacer? ¿Cómo te has sentido después de que supe que te hiciste la cirugía de párpados? ¿Cómo te sentiste? ¿Tuviste una buena recuperación? ¿Cuánto tiempo estuviste? La recuperación me llevó dos semanas porque la cirugía fue... ¿Fue bien? Sí, bien, pero dos semanas. ¿Recomendarías a todas tus amigas para que vengan a My Cosmetic Surgery? Por supuesto. ¿Qué les tienes que decir? Nada, que vengan para acá para sentirse mejor, ¿no? Cambiar su vida, cambiar su imagen, etcétera, más conforme con uno mismo. Y sabes, una de las cosas que más me gustan de My Cosmetic Surgery es que tienen una atención personalizada. Exacto. Así que ahora mismo voy a dejar que ya pase el doctor y su asistente para que hagan tu procedimiento de Botox y te voy a esperar afuera a ver cómo quedas de bella. Da. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!